Declaración de intenciones Me enloquecen las cosas lujosas, me hacen sentirme terriblemente poderosa. Me compraría, por ejemplo, hasta agotar mi tarjeta, todas las sonrisas de Mandela. Ahora, qué curioso, siempre que lo veo reír, lloro. Soy también adicta a las pulseras de zafiro de plástico que mis hijas me hacen con sus deditos preñados de futuro. Y uff, aunque es muy caro, no puedo resistirme al lujo asiático de hacer el amor contigo a la hora de la siesta. Ese es uno de mis consumos favoritos. Por supuesto me gusta, claro que sí, un brillo de labios de Dior o un bolso de piel de nube. Pero esos lujos son mucho más baratos. Y casi me llegan de vez en cuando para pagarlo con la cuenta corriente de nuestra cartera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!